Es septiembre del 2023, estoy cansado, estoy muy cansado, y es por eso que decidí manejar a un pueblo cercano en Colorado llamado Petville, para tratar de relajarme y recargar energías. Últimamente me duele el cuerpo, creo que debe ser por mi trabajo físicamente demandante, o tal vez por no poder dormir las noches, pero está bien, a pesar de haber ganado la carrera financiera del ratón y ahora ser autoempleado, todo vino con un precio, y ese precio es ver mis sueños y ambiciones volverse cada vez menos importantes, o algo peor, ver a los demás vivir mis sueños y ambiciones. Pero está bien, a cambio de eso logré renunciar a mi antiguo empleo. Por primera vez el dinero ya no era problema, viajé en mi Ben, y en general hice muchas cosas que quería hacer desde hace tiempo. Si la vida fuera un libro, este sería el último capítulo, un final feliz. Pero no la es, la historia sigue, y ahora solo me quedan estos sentimientos de vacío en mí. Pero sé que en su totalidad la vida es buena, solo que por ahora tengo que descansar, y recargar energías. Gracias.